Hola bichajos Como veis ya están las tortugas en su recinto de invierno Ya empiezan a bajar muchísimo las temperaturas Sobre todo de noche Y el agua se vuelve muy fría Y esto para los reptiles puede ser mortal Así que ya he pasado las tortugas a la zona de invierno Para que empiecen a hibernar cuando ellas quieran Algunas ya están hibernando aquí dentro, en la cueva Y otras aún están activas y están comiendo Por eso le tengo un poquito de agua aquí en un recipiente Y aquí ellas se meten para hidratarse y para comer Ahora mismo hay dos comiendo y otras hibernando ¿Por qué no las dejo en el estanque? Bueno, pues porque, como he dicho, el agua se enfría mucho El estanque es muy profundo Y ellas, no sé por qué, no salen del estanque Algunas sí salen, pero muchas se quedan dentro Y ya tuve una baja el año pasado Y no quiero más Y todo por un despiste Porque me descuidé Entró el frío de golpe Y tardé un par de semanas en ir al huerto Y ya tuve, como digo, una baja Así que, para evitar que siga pasando Antes de que entre el frío del todo Las saco a todas y las pongo en el recinto de invierno Como veis, este lugar ya se lo conocen Entran, salen Y las pongo aquí Y se van directamente a la cueva Ya son unos cuantos años los que llevan aquí Y este sitio les gustó Aquí les podéis ver hibernando Aquí hay una Y por aquí estará la otra Y la otra sabe tío donde están Porque muchas veces no las encuentro La farsa mapa esta pequeñita Que hay aquí nunca hibernado Llegó aquí al huerto Este verano Y va a ser su primer invierno Espero que lo pase bien Eso es todo bichajos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!